Desventar todas las culturas del medio ambiente, como juntar los huevos, los huevos, los huevos, según los lagos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel es un joven emprendedor que empezó esto hace dos años. Miguel Ángel, ¿nos puedes contar sobre Healion? Sí. Healion es una cervecera artesanal de Saguayo. Nació en Zaguayo, pero está inspirado en diferentes cervezas y partes tanto de México como de Estados Unidos. Nosotros surgimos con la idea cuando descubrimos la variedad de estilos que había en ciertas partes del país, quisimos trasladarla un poco hacia este lado dando el toque zaguayense para el público zaguayense. Entonces nos basamos en hacer estilos que sabemos que les va a gustar a la gente. Cada estilo tiene un propósito por cumplir una identidad que lo cubre y cada cerveza que va saliendo se va añadiendo a una gama y no sale nada más otra porque sí. ¿Quieres comentar un poquito sobre tu nombre completo? Sí, mi nombre es Miguel Ángel, soy de aquí de Zaguayo, tenemos este proyecto de cerveza artesanal y hoy estamos estrenando un nuevo Steve que es una Hazy Summer L más conocida como Neypa por sus características brutales. De hecho, aquí tenemos como un poco más de información. Este se suma a nuestra línea base de tres que ya tenemos y es la segunda edición especial con la que contamos. Que la anterior fue una Winter Egg que salió para diciembre, aunque no pudieron muchos alcanzarla porque toda se vendió en el mismo día. Entonces fue un gran éxito esta y esperemos que esta también. Bien, Miguel Ángel, pues nos puedes comentar un poquito sobre el primer producto que lanzaste. Sí, de hecho, el primero con el que salimos al mercado es este que se llama Buckmaker. Es un stand que tiene en su proceso cacao y café en su última etapa de maduración. Este desde que salió fue un éxito, la gente le gusta porque es un sabor balanceado con notas tostadas de café, chocolate incluso. Y creo que es una buena referencia para tomar. Si no estás muy acostumbrado a tomar cervezas artesanales o fuertes, creo que es un buen punto para empezar. Y de ahí seguir experimentando con otros estilos que tenemos que son un poco más fuertes. Bien. ¿Nos puedes comentar de la siguiente que lanzaste? La siguiente fue Andrómeda. Esta nos costó mucho sacarla porque es un estilo un poco frágil porque ya hay muchos lúpulos y tienden a accederse bastante fácil. Esa sí fue con la intención de que fuera una cerveza mucho más amarga, mucho más alcohólica, que va dirigida al público un poco más conocedor. Y ya tiene una cierta experiencia tomando cervezas fuertes y que esta cabe muy bien a sus gustos. Ángel, pues llegó el momento de hablar, ahora sí que literal, de la Parla Pura. ¿Qué nos puedes contar sobre este debut de este nuevo sabor? Parla Pura es un estilo que tenemos mucho tiempo ya desarrollando porque es un estilo bastante... Es el más difícil de lograr por su gran cantidad de lúpulos. Es una cerveza frágil porque se ocupa cierto conocimiento para poder hacer las técnicas que se requieren para lograr el sabor con el lúpulo. Porque lleva muchas adiciones posterbido que dan pie a que se pueda echar a perder el otro y que se pueda contaminar. Al principio estábamos pensando si hacerlo o no por lo complicado que es sacar el estilo. Pero al final decimos que sí porque la experiencia que nos dio la realización de los estilos pasados nos dio el conocimiento suficiente para poder sacar nuestro estilo con el modesto equipo que tenemos. Que no es el de primera generación. Bueno, pues Miguel Ángel, ¿algún teléfono? Porque ya vemos que prácticamente lo tenemos aquí en Zaguayo. Pues, no sé, ¿algún teléfono, sitio web, página de internet que nos podamos comunicar contigo? Sí, en redes sociales estamos como Healing Brewing Company o en Instagram como Healing Brew Club. Ahí pueden mandar mensaje, ahí tenemos, nosotros hacemos entregas directas mayormente. Hay un par de lugares que sí la distribuyen pero se acaban muy rápido. Entonces es viable que manden un mensaje, nos pidan y si estamos disponibles en el momento las llevamos o si no programamos una entrega en un domicilio o en un punto medio. ¿Querías decir tu número de teléfono para cualquier pedido? Sí, el número es 353-184-3497. Pueden mandar WhatsApp, llamada y ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, ¿puedes, un ejemplo, un pedido grande, lo crees que lo puedas surtir? Tendría que ser con anticipación. Tenemos una producción limitada a 120 litros mensuales. Entonces, muchas veces ese pedido ya está como que apartado para ciertos restaurantes o bares. Pero igual, y si existe la posibilidad, pues sí tenemos para distribuir lo que se va a ir necesitando. ¡Gracias!